muy buenas a todos hoy vamos a tener un pequeño tutorial de a ver compraste una tablet con windows no windows mobile windows rt no 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 windows común el windows que tenés en tu computadora esa bueno la que tenés ahí esa lo mismo lo tenés acá pero qué pasa en esta tenés 4 2 4 8 16 gigas de ram en este caso vos acá en esta tablet el procesador son unos intel atom no andan mal la velocidad de 1.33 pero se puede disparar hasta 1.88 creo más o menos pero el problema es el siguiente tenemos muy poca memoria si usamos la opción tac que es el administrador de tareas vamos a ver qué todavía están corriendo acá todo esto es lo que se levanta vamos a mostrarle cómo bajarle un poco esto es la memoria yo ya la máquina el la tablet está corriendo no hizo el arranque nada o sea hizo toda la carga de todo bueno el cpu lo tenemos acá espero que se vea estamos ven que el procesador dentro de todo no 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 está laburando muy forzado nada pero la memoria si así que bueno eso por un lado no tenemos nada más que el skype pero el skype no se puede sacar del inicio ya lo trate no se puede es un engorro pero todo el resto lo he sacado hay dos dos opciones que puedes que puedes hacer para aligerar el arranque y es lo mismo que se puede hacer con las computadoras desde windows xp si no me equivoco windows vista estaba esta opción bueno vista esta esta opción que es anular toda la parte gráfica si nosotros no vamos a lo que es panel de control no le vamos a hablar cosas pero vamos a poner panel de control dentro del panel de control te vas a la parte de sistemas a que el sistema nos dice las características no sé si se pueden ver ahí nos dice que es un hp stream 7 tablet el procesador es un intel atom de 1.33 y un giga de ram vamos a configuraciones avanzadas la primera opción yo espero que se vea a través del coso no veo muy bien en rendimiento configuración y bien que tanto estos siten seteados ajustar para obtener el mejor rendimiento vamos ahí y se destilda todo en bueno justo ahí no ahí pongo aplicar y aceptar y la tablet con esa sola pavada le tienen que empezar a andar mucho mejor por qué porque no tiene toda la parte de transiciones parte gráfica no tiene que estar moviendo el tema de las apariencias y prácticamente es lo mismo no al ojo no se van a dar cuenta y si la pasan a la opción de computadora al modo computadora ahí es donde más se van a dar cuenta ven acá lo tenemos como si fuese computadora salimos de acá vemos como empieza a bajar no podemos pedirle pera al olmo tiene un giga así que bueno pero cuando ustedes abran más cosas esa 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 memoria que se iba en la parte de transición en la parte de de vamos a ponerle vuelta en tablet porque me pudre ah si mirá vos que interesante el sol va a ir vamos por acá ponemos acá y abrimos acá no sé vamos a entrar en banda vamos a entrar en bandaguit.com se van a dar cuenta principalmente saben cuando cuando tengan que abrir varias ventanas porque si ustedes abrían no sé si el que tenga esta tablet abre más de tres ventanas ya empieza a decir cuando quieren ir a saltar de una a otra ventana le va a decir como que hay que recuperarla si ustedes abren ahora varias ventanas no van a tener tantos problemas como tenían antes por lo menos en mi caso solamente con el tema este y estamos abriendo páginas que son más o menos pesadas ve ahí dice recuperando pero es un segundo antes tardaba más se puede llegar a usar se puede llegar a usar ve ahí sale pero la página al toque antes era como que se quedaba se quedaba quieren abrir varias otras aplicaciones no lo veamos estamos corriendo con un Giga y solamente lo único que hicimos es sacar la parte gráfica solamente sacar la parte gráfica hay otra opción que pueden usar a lo cual le vamos a decir tengan un poco cuidado con los que sacan ya les digo esto haganos bajo su propia responsabilidad nosotros no vamos a hacer cargo ahí abrió el Spotify está corriendo el Spotify ya les digo es una tablet de un Giga corriendo un sistema completo de una computadora no un sistema para móviles este es un sistema completo puedes editar yo lo uso para editar notas para revisar los editores para hacer y anda hasta poder grabar un podcast si querés tiene la aplicación de Spraker para poder ¿cómo se llama esto? poder grabar podcast no tiene un sonido esplendido pero para salir el paso anda y va otra opción que vos podés hacerles es meterle acá la opción MS y configs ¿no? configs y ahí te va a decir configuración del sistema las opciones acá hay que tener cuidado lo que son servicios y el inicio no lo toquen para nada porque van a tener quilombo tienen que saber un poquito de de que estamos hablando yo con los dedos mucho y tratando de pegar acá son los servicios no lo toquen si saben toquenlo acá van a la parte de abrir las aplicaciones que hace el arranque yo saqué casi todo vean acá podríamos deshabilitarlo deshabilitar en el arranque estamos hablando en el arranque entonces nosotros vimos que arrancaba la máquina anterior cuando hacia el arranque se establecía en 700 un coso ahora hoy por hoy ves mira toda la vasofia que uno tiene ve no lo deja vamos a ir matando aplicaciones para 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 y acá me dice sí que hay muchas ventanas abiertas vamos a ir cerrando todo disculpen que uno mete la mano ahí adelante es complicado ya con 45 años bueno vamos a hacer un reinicio un apagado un reinicio no sirve porque siempre queda algo ahí pendiente vamos a hacer un apagado ahí todavía está tratando de matar el el Spotify que dicho sea de paso que la versión aniversario del Spotify me está trayendo algún problemita tanto en la computadora como en la tablet prendemos pero estas son las dos opciones que tenés sin meter pues no puedes meterle guita llevársela alguien que te cambie y te ponga una una memoria no la tablet es buena pero la memoria es donde hace agua la memoria y el tema de la batería es donde hace agua no dura más de 3 horas igual está bien por el precio que tiene nos pueden pedir y con estas opciones pueden estar laburando tranquilamente que mejora bastante 1, 2, 3 ahí está entonces eliminan todo lo que sea el arranque las aplicaciones de arranque con el MS con FIX y con el con la configuración dentro del sistema sacándole la parte del rendimiento mejoran ya le digo no mucho pero es un 10% que en una en un en un coso de tan poca memoria que estamos teniendo nos va a dar una mano o un un poquito más probamos de vuelta con el TAX con cuanto arranca ¿qué cosas arrancaron? ven arranca con 600 y pico ven como bajó en los arranques anteriores pruébenlo ustedes van a ver que están por encima de los 800-900 yo no lo arranqué la verdad no me avivé pero estaba por arriba de los 800 ahora ustedes están haciendo un arranque por debajo de los 600 o sea le quedan 300 y pico de de mega para poder abrir cosas que ventaja ahí está el sky por más vieron que lo alumnamos bueno pero le pusimos un nivel bajo o sea que si quiero usarlo primero me voy a tener que loguear no lo tengo logueado así que bueno lo cual lo implica que si yo saco del msconfig las aplicaciones que están en el arranque no anden no van a arrancar cuando cuando arranca la máquina pero después le das play y sale andando así que bueno espero que este video le haya servido para darle un poquito más de de vida miren la diferencia que hay a lo que era antes me dirán son 100 MB menos son muchos tenemos 1000 MB eh así que bueno 100 es el 10% un poco más yo diría un poco más se van a dar cuenta principalmente ustedes cuando lo vean cuando lo hagan cuando empiecen a abrir ventanas eh así que bueno señores nos vamos despidiendo espero que el video les haya gustado les haya servido y bueno si les gustó compartanlo suscríbanse al canal compartanlo con los seres queridos con los con los seres amados con las amantes con todo el que ustedes quieran y si el video no les gustó suscríbanse a otra suscriban a otra persona y déjenselo que sufra que sufra que sufra como están sufriendo ustedes en este momento al escuchar esta voz inmunda nos retiramos con un ARRU no 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 no